No entendí el chiste. No entendí el chiste. No entendí el chiste. Ahora veamos la pronunciación figurada. No entendí el chiste. No entendí el chiste. No entendí el chiste. No entendí el chiste. ¡Vamos! ¡Vamos! No entendí el chiste. No entendí el chiste. ¡No entendí el chiste! Entonces, ¿cómo se dice? No entendí el chiste. ¡Great! No entendí el chiste. ¿Y esto quiere decir? ¡Vamos! No entendí el chiste. ¡Adiós! See you next time